Y hoy finalizó en Ginebra la segunda ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición siria sin ningún acuerdo. En la segunda ronda de negociaciones de Ginebra, ambas delegaciones afirmaron que no se ha llegado a ningún acuerdo, pero que la intención es continuar discutiendo por el bien de la nación siria y por encontrar la paz para el pueblo del país. La delegación opositora de Siria se mostró convencida de que en una tercera ronda podría traerse mayores avances a las conversaciones, siempre y cuando la comunidad internacional ejerza una presión en la delegación gubernamental. La próxima reunión aún no ha sido definida ni determinada. Existe una posibilidad muy débil de que podamos tener una reunión corta el día de mañana, aunque no es una posibilidad muy fuerte. Sin embargo, para la tercera ronda de conversaciones esperamos poder tener avances claros. Y en eso, como ya lo mencioné anteriormente, juegan un papel fundamental la ONU y la comunidad internacional. Estamos esperando que estas partes puedan ejercer presión sobre la delegación del gobierno, para que trabajen en pro y discutan una solución política en lugar de asuntos aislados que no estén unidos entre sí. Aún es muy pronto para afirmar que vamos a tener una tercera ronda, pero esperamos que la otra parte pueda entender el tamaño de su responsabilidad. Esta es una responsabilidad histórica, nacional y humanitaria con las nuevas generaciones, quienes van a recordar a todos aquellos que estuvieron comprometidos negativa o positivamente con estos esfuerzos, y espero que la delegación del gobierno pueda tener capacidad de respuesta.